¿En cuáles guerras ha ido? Pues la primera guerra fue cuando yo era un chaval, me fui a Nicaragua, en la guerra del sandinismo, para derrocar la dictadura de Somoza en Nicaragua. A partir de ahí, bueno, he estado mucho por América Latina, en el Chile de Pinochet, luego estuve en la guerra del Golfo, en la primera guerra del Golfo, bueno, estuve en la guerra de Yugoslavia, la viví entera, en todo lo que fueron los conflictos del Sáhara, y la última guerra en la que estuve fue la de Ucrania, en febrero de 2014, que es una guerra en la que perdí el olfato, porque atacaron con unos gases químicos y ya no he vuelto a romper el olfato, lo cual es una ventaja. Ah, tú lo has perdido. Entonces, cuando Tomás, mi querido amigo Tomás, me dice, mira que bien huele esta comida, ¿no? Tomás Lozano es el autor de la banda sonora del documental, de Tu boca en los cielos. Mira que bien huele esta comida. Yo disimulo porque digo, sí, sí, huele fenomenal, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.